¿Quién crees que está mejor en forma? ¿Han de Ersel o Yasemin Oshilhan? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. Las dos mujeres más populares de la sociedad compartieron sus fotos post ejercicio en las redes sociales. Nos tocó preguntar cuál está más en forma. Han de Ersel, que recientemente viajó a Marius con su novio Hakann Savansi, no deja de hacer deporte ni siquiera en vacaciones y lo comparte con sus seguidores. La famosa pareja, que viajó por 12 países en 15 meses con su amante, cambió recientemente su ruta a Mauricio. Han de Ersel, que sigue haciendo deporte aquí, tomó sus propias fotos después de hacer deporte y las compartió con sus seguidores. El estilo deportivo de Ersel con su falda blanca, corpiño blanco y zapatos blancos fue muy apreciado. Yasemin Oshilhan, la esposa del empresario Iseto Silhan, otro nombre muy conocido en la sociedad, también se tomó una foto en el espejo después de hacer ejercicio hoy y la compartió con sus seguidores. Yasemin Oshilhan, quien está muy en forma con sus pantalones cortos blancos y su body, también fue elogiada por sus seguidores. El parecido entre Han de Ersel y Yasemin Oshilhan se convirtió en sensación. Incluso las vacaciones, Han de Ersel, la actriz principal de la serie de televisión Van Baskaviri, que comenzó a emitirse el pasado mes de septiembre, se fue al extranjero tras la decisión final de la serie. La famosa actriz, que frecuentemente comparte sus viajes en sus cuentas de redes sociales, saltó a la palestra esta vez luego de que Yasemin Oshilhan repitiera las combinaciones que había hecho anteriormente en ambientes similares. La bella actriz Han de Ersel, que tiene una amplia base de seguidores gracias a sus actuaciones en las producciones en las que participa, sigue destacando con sus publicaciones en las redes sociales. La bella actriz, que recientemente fue de vacaciones a la isla Mauricio en el este de África, compartió imágenes de sus vacaciones en su cuenta de redes sociales. Esta vez, la famosa actriz saltó a la palestra con un vestido que usó durante sus vacaciones, no con sus viajes. Han de Ersel, que posó junto al océano con su vestido largo parecido a un vestido de novia, fue comparada con la bella actriz Yasemin Oshilhan por sus poses y su vestido. Yasemin Oshilhan, quien se fue de vacaciones a las Maldivas con su esposo e hijos en las últimas semanas, compartió un vestido diferente que era casi idéntico al usado por Han de Ersel. El famoso dúo, que posó con vestidos similares junto al océano, se convirtió en trending topic en las redes sociales tras la nueva publicación de Han de Ersel. Han de Ersel, que recibió gran admiración por su estilo y físico en sus publicaciones, se convirtió en un tema de discusión en las redes sociales, ya sea que estuviera imitando las publicaciones de Yasemin Oshilhan o no. El post de la bella actriz recibió miles de comentarios como, al menos no demuestres que la estás imitando, es broma que se parezca tanto, sus lentes, sus joyas de vestir, hasta el lugar luce similar. Por otro lado, hay comentarios interesantes en las redes sociales. Han de Ersel se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. ¿Cómo sería la nueva imagen de Han de Ersel si fuera la novia de Savancy y tuviera su deseo? Han de Ersel, que recientemente ha hecho movimientos radicales como si hubiera prometido convertirse en la novia de Savancy, esta vez cayó en manos de la inteligencia artificial. Las imágenes preparadas por la cuenta llamada arroba ajikayeler con el concepto de la nueva imagen de Han de Ersel si se casara con Hakan Savancy causaron muchas risas. Como saben, Han de Ersel, quien es el nombre más discutido en nuestro país con su actuación como actriz. Vuelve a estar en la agenda con su romance con Hakan Savancy, después de una aventura en la pantalla chica. Se ha hablado cientos de veces del amor entre Hakan Savancy y Han de Ersel, que comenzó hace aproximadamente un año y medio, por muchas razones, como la actitud aburrida de Hakan Savancy y los esfuerzos de Han de Ersel por convertirse en la novia Savancy. Sin embargo, Han de Ersel, que tomó medidas radicales después de sus vacaciones en Bali, logró atraer aún más atención. Ersel primero borró la parte donde estaba escrita su profesión en su cuenta de Instagram y renunció a su título de actor. Luego, eliminó todas sus publicaciones sobre los proyectos en los que había estado involucrada hasta el momento. Inmediatamente después, llegaron las publicaciones de exposición y taller de cerámica en las que saltó al arte, y Han devolvió a la formación universitaria que no pudo completar. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Mimar Sinan. Todo esto, por supuesto, me recordó a Nazli Savancy y el proceso por el que pasó antes de convertirse en la novia de Savancy. Antes de que Nazli Savancy llegara a la familia, estudió Historia del Arte y sólo pudo usar un vestido de novia después de graduarse. Además, durante ese periodo, a menudo veíamos a Nazli Savancy en actividades artísticas e invitaciones a miembros de la alta sociedad. De todos modos, ahora vayamos a la parte divertida. Recientemente, la cuenta arroba Aijicayeler compartió seis combinaciones creadas con inteligencia artificial con la nota, la nueva imagen de Han de Ersel si se casa con Hakann Savancy. Las combinaciones que usó Han de Ersel, todas en el estado de ánimo de Nazli Savancy, me hicieron pensar que Arzu Savancy debería ver a Han de así. ¿Está claro? Quizás sea aprobado. ¿Qué dices? ¿Han de Ersel tenía una imagen de novia de Savancy? Nos vemos en los comentarios. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, adiós nos vemos en el próximo vídeo.